¿Qué tal familia? Les saluda el doble del chiquetequitea, que me conocen ya como el yankee dominicano. La verdad mi gente que todo vengo los ánimos por el piso, o sea, como hay personas que tienen el corazón tan malo. Gente que tienen tanto, que le quieren tronchar camino a lo que tienen poco. Hay un buffet de abogados de Los Ángeles que me voy a reservar nombre. Me ha tumbado mis cuentas en las redes sociales. Todas las cuentas que voy creando me las van tumbando. Y encima también otro buffet de abogados relacionados o de parte del Calder Records me dice a mí, alega que estoy usando impropiamente una marca registrada federal. O sea, impropiamente, cuando yo me presiento siempre como un doble, que ni me presento como D.Y. Ni canto, donde él canta y mucho menos cobro como él. O sea, tampoco nunca me he prestado ni que pase ni que extorsione o engaño. Mi intención siempre ha sido clara, representar mi país, República Dominicana, a través de la imitación. Como un doble, sí, represento. Esa es mi forma que tengo. Cada quien tiene su forma. Y yo represento siendo un doble. Pero cuando voy a países que no conocen ni dominicanas, como que he cantado en Bélgica, y me dicen, mire, es el dominicano, que es Mr. Daddy Yankee, me gusta tu show. Y cogí un vuelo para verte. O sea, eso me llena de orgullo. Pero no, o sea, se han tomado atribuciones conmigo. Ustedes quizás piensan que D.Y. está metido en esto. D.Y. no tiene absolutamente nada que ver con lo que está pasando. Inclusive, ya hablar con su equipo de trabajo y desconocen esta situación. Hasta cuando me hice viral, ellos me llamaron a mí para hacer una broma fina. Que supuestamente Pina estaba recordando un D.Y. Y yo me hice pasar por el verdadero para que la gente piense que es Perú al doble. O sea, un vacilón y ha apoyado a otros dobles. Pero de alguna forma no se han tomado atribuciones conmigo. No sé si es porque yo viajo. Porque hay muchísimos dobles. En cada país hay un doble de D.Y. Me atrevo a decir que en cada país hay 5 o 6. Pero como yo viajo, hago gira por Europa, Estados Unidos. He ido a la Mega. Despierta América. Univisión. Telemundo. Y dicen, no, a este hay que coger. Porque entonces lo que le molesta es el crecimiento que yo he tenido como imitador. Y eso es lo que me duele, hermano. O sea, inclusive en mi gira por Estados Unidos me han enviado notificaciones. Quizás ustedes piensan que yo estoy inventando métodos para buscar sonido. Y no es así, hermano. Aquí tengo yo, para que vean entonces, la notificación. Esto fue, está por el nombre. Porque a mí no me interesa, como dije, da nombre, ni chibatea a nadie. Es que el mensaje llegue, para que esto se aclare. Esta es la notificación de la oficina del cartel que alegan aquí, que dice ahí. Copyright infringement. O sea, yo estoy haciendo una infracción a lo que son los derechos de autor. Cuando yo siempre utilizo mi imagen. Que el diseñador utilice la palabra más grande. La marca registrada más grande que doble o dominicano. Son hechos aislados, pero todo el mundo sabe. Quien va a una fiesta mía es un doble que va. Cuando hay muchos dobles que hasta utilizan la imagen de él. El nombre de él y hasta se presentan como ellos. No pasa nada, pero está bien. Imaginemos que estoy en el ojo. Yo estoy en el ojo. ¿Qué hice entonces? Me cambié el nombre al yankee dominicano. Pero ¿qué hicieron? Me tumba en la cuenta como el yankee dominicano. Que el yankee puede ser un gringo. Puede ser un equipo de pelota. Puede ser lo que sea. Aquí tengo el correo electrónico. Que dice aquí. Su contenido ha sido removido. Entonces yo creo que el público me diga a mí. Si lo que estoy haciendo está mal. Si yo estoy mal. Y yo pacíficamente me salgo del personaje. Porque yo puedo hacer lo mío también. Yo por estar metido en el personaje. Que no lo he hecho. Que he perdido mi tiempo en eso. Y eso es lo que me duele hermano. Que yo. Tanto que me he cuidado. Y me paguen así. Wow. Yo ya yo creé mi cuenta propia. Personal. Para ver a ver si me la van a tumbar esa cuenta. Con contenido. Totalmente propio y original. Yo tuve el Otracel para invitar al máximo líder. A nivel mundial. También tengo el Otracel para hacer lo mío. Esa es mi cuenta propia. Personal. Contenido original. Fuera del personaje. Que no es mi zona de confort. Pues me salgo del mi zona de confort. En la vida hay que tomar riesgos. Pero lo que viene ahora. Va a ser propio mío. Así que. Viene bobo. Y no va a ser de sopita boba. Ay hermano. Ya ya. Me quité. Bendiciones. Bendiciones.